Pies Divinos Jesús, que en la cumbre del Calvario los clavaron en la cruz. Tebles fríos y desnudos por los campos. Caminando, caminando sin cesar. Por las cumbres, por los valles, por la orilla de la mar. Por las cumbres, por los valles, por la orilla de la mar. Pies Divinos Pies Divinos Pies Sangrantes Ahora dados por mi culpa sin igual. Nos librasteis del pecado y del juicio. Eternal Nos librasteis del pecado y del juicio. Pies Divinos Pies Divinos Pies Divinos Pies Divinos